Enventó cosas como Cornelio Toro, como el cemento de Oficial Loca. ¿Cómo se ha sido estusar la misma vaina? Eh, no sé. ¿No han inventado nada de nuevo ustedes de acá? Igual que ayer, eso no hizo ruido en mierda, eso no hizo ruido en el 16. Luis no inventó nada, Luis no inventó absolutamente nada. Espera, venga, 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 vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Explícame, explícame, explícame. Explícame, 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 explícame. Ya, 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 ya. Espérate. Hagan su trabajo, hagan su trabajo. Yo me voy, yo le voy. Ya, ya, ya. Tú no le pongas mano al viejo, yo. Ya, ven 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 ven. Esto se está poniendo feo. Esto se está poniendo feo. No, 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 no.